No, esto me trae una nostalgia muy linda porque mi mamá es una mujer hermosa, la que yo amo profundamente y ella con la familia ya tiene una herencia sordera, entonces con los años se fue quedando sorda, sorda y hoy en día tiene un 10% en un oído, entonces ella es aislada del mundo completamente. Un día llegó de Costa Rica, iba a llevarla, yo creo que ahí vagué me parece, donde una hermana, íbamos en el carro y ella sentadita al lado mío, es una persona muy linda y de pronto le dije, mamá, 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 te voy a poner algo que te encanta, ¿qué, qué papito, qué, qué? Sí, una canción que te fascina, bueno, bueno, pero claro, ya no hay, la puse a todo volumen y tan pronto la puse, esta mujer empezó a cantar divina. Ah, tan bella. Lindo, Julito. Ese es el poder que tiene la música. Qué belleza, Julito. Y nos fuimos los dos cantando hasta allá esa canción, ya la repetí. Todo el viaje. Todo el viaje, súper lindo. Qué lindo que la música te lleve a su momento, Julio, porque son lágrimas también de gratitud, ¿no? Por una mamá que... Divina. Que tenía esa chispa, ese carisma, ¿no? Un momento súper bonito porque... Tranquilo, Julito, que estamos en confianza, no te preocupes, tranquilo. Creo que quedará tatuado en mi corazón en ese momento porque, teniendo ya la condición que tiene, ¿cierto? Pero no sé cómo, carajos, Dios permitió que ella escuchara la canción. Y la cantamos durante todo el viaje, es súper lindo. Fue un momento de conexión, súper bonito. Qué lindo, Julito, qué bonito. Y estamos justamente en el mes de las madres, en el mes de las madres, ¿no? De honrarlas, de recordarlas, los que ya no la tenemos en este plano, pero siempre buscar esos momentos, rescatar. Ella es un personajazo, es un personaje, ustedes no se imaginan. Ella tiene 88 años y lee todos los días, se lee más o menos dos libros mensuales, o tres libros mensuales de este porte, es de extrema izquierda, pero va a la iglesia todos los días. Es un contraste. Es un contraste rarísimo, sí, ella es un personaje, pero es preciosa.